hola qué tal amigos cómo están soy su amigo antonio bienvenido nuevamente a mi canal numismática corazón de plata y pues en este vídeo les quiero platicar acerca de este centavo del año de 1926 un centavo con error el cual se vendió por la cantidad de mil 320 dólares pero antes de seguir platicando acerca de esta moneda y el por qué se vendió en esa cantidad de dinero me gustaría invitarlos a que se suscriban a mi canal si todavía no lo han hecho y que vayan y participen en el sorteo de los 40 mil suscriptores el cual vamos a llevar a cabo una vez llegando a los 40 mil vamos a regalar tres bonitos premios el primero es esta moneda de una onza de plata de canadá en un terminado mate brillo del año 2016 el segundo premio es esta otra moneda de una onza de plata también de inglaterra una britania del año 2018 con su borde oriental graduada por en gc en una condición ms 69 en un black holder y el tercer premio es también una moneda de una onza de plata de eeuu del año 2010 graduada por pcg es en una condición ms 70 lo único que tienen que hacer es ir al link del vídeo que les voy a dejar en la descripción de este vídeo donde van a estar todas las indicaciones de cómo participar recuerden que solamente las personas que comenten en ese vídeo van a poder participar en el sorteo en vivo y el envío es gratis a cualquier parte del mundo donde me lo permitan ok amigos pues les decía este vídeo es otra razón más para que ustedes miren el cambio cuando se los dan en las tiendas revisen muy bien sus monedas porque hay algunas monedas que son errores así como esa que estamos viendo esta moneda en particular es un centavo lincoln del año de 1926 de eeuu se vendió por la cantidad de mil 320 dólares el 10 de septiembre de este año 2019 esta moneda fue graduada por pcg es en una condición ms 64 brown strike 45% off center lo cual significa que es un error descentrado es acuñado 45 por ciento fuera del centro esta moneda tiene está muy abierto del error fuera del centro hacia las 7 30 de la tarde la fecha de la marca de la seca están completas liberty y casi todo ingat están absentes en el anverso de la moneda y en el reverso de la moneda falta e pluribus unum que normalmente van la parte superior de la moneda y partes de las palabras one cent y united así es que este tipo de monedas no son muy comunes pero si se ven de vez en cuando en el cambio son errores que se llaman off center y pues entre mejor esté la condición de la moneda si usted la manda en graduar y si es un año también que no hay muchas de esas monedas de ese año pues puede que tengan un una muy buena cantidad de dinero en sus manos como por ejemplo esta que les digo se vendían mil 320 dólares y fue vendida por la compañía de subastas heritage actions en el 10 de septiembre de este año 2019 así es que es muy reciente esta venta y como usted están viendo pues estas monedas pueden alcanzar un muy gran valor ya que por un centavo te pueden dar mil 320 dólares no está nada más lo que sí se recomienda es de que si tienen alguna de estas monedas pues lo principal es que las manden gradual a ngc o pcgs de preferencia y después de eso pues ya ustedes deciden si le gustan guardarla para su colección personal o si gustan venderlo también ya sean ebay es un ejemplo donde las puedan vender o también heritage actions stax bowers hay diferentes lugares donde pueden vender sus monedas ok amigos bueno pues eso es todo por esta vez espero y les haya gustado el vídeo cualquier duda o pregunta que tengan háganmelo saber por medio de un comentario y se despide su amigo antonio de su canal numismática corazón de plata y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima amigos cuídense mucho un próximo vídeo